Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que mucha gente se preguntará qué hace la Cámara de Diputados sesionando, qué está discutiendo la Cámara de Diputados ahora a las 10 y 20 de la noche. Mucha gente que está padeciendo una situación realmente muy difícil y que según parece va a hacerse aún más estricta la cuarentena o el aislamiento, lo cual creo que eso agudiza aún más la necesidad de tratar temas que ya hemos dicho aquí que son urgentes como un impuesto a las grandes fortunas y otras medidas que beneficien a las trabajadoras y a los trabajadores y a los sectores populares. Y por supuesto que atienda con mayores recursos el presupuesto de salud que ya lo hemos planteado. Sin embargo, llamativamente, Cambiemos dijo que no aceptaba discutir ningún tema que no fuese vinculado a la pandemia. Y ahora lo que estamos discutiendo es la Ley de Economía del Conocimiento. O más bien estamos discutiendo cómo es el restablecimiento de la Ley Macrista de Economía del Conocimiento que pidió nada más ni nada menos que Marcos Galperín, CEO del Mercado Pago, del Mercado Libre. Digo, uno de los principales, según la revista Forbes, la sexta fortuna de la Argentina con 2.500 millones de dólares. O sea, pasamos de discutir el impuesto a las grandes fortunas para que esta gente ponga algo a discutir. Mucha gente se debe preguntar cómo pasó esto, ¿no? Cómo pasó de discutir el impuesto a las grandes fortunas a discutir cómo se le dan beneficios con la rebaja de las contribuciones patronales que establece esta ley, con la rebaja de las alícuotas del impuesto a las ganancias a las grandes empresas denominadas de la economía del conocimiento. Entonces, nosotros ya lo sostuvimos en la discusión anterior. Dijimos con claridad, esto no es el desarrollo de la economía del conocimiento, sino que claramente es la apropiación privada del conocimiento. Por supuesto. De estas multinacionales, de estas grandes empresas, es falso que esto beneficia a las microempresas. No, las grandes empresas, es más, mirando detenidamente uno ve que beneficia en el alícuota de ganancias, es más beneficiosa que la ley votada bajo el macrismo, inclusive. Bueno, entonces hay un consenso, la palabra que tanto se usa en este tipo de sesiones, que les gusta decir a todos, bueno, nosotros no, porque no estamos de acuerdo con esto. Si hubiese un consenso, nosotros queremos un consenso para discutir la apropiación de Vicentín, para que esté gestionada por sus trabajadores, que se investigue a fondo todos los defalcos que se hicieron. Estamos por un consenso, por un impuesto a las grandes fortunas. Sí, por supuesto, pero eso no es lo que quieren los bloques mayoritarios. Entonces, digo, esta ley, entonces, decía recién, establece esto de la apropiación privada de conocimiento y todos estos beneficios que planteaba recién. Ya hicimos una intervención en aquel momento. El tiempo, diputado, por favor, vamos. Sí, ya voy finalizando. Muchos se extendieron más del doble, así que le pido un minuto más nada más. Sé que quizás no les guste lo que decimos, pero un minuto más. No, hay muchos sectores... Siempre se me hace que escucharlo. Siempre, gracias. Siempre, recién escuchaba al diputado Ramón que mencionaba que uno de los beneficiados es Cargill, una de las principales empresas del complejo agroexportador. Bueno, yo acá, en esta ley, sí se benefician los laboratorios, por ejemplo. Sí se benefician los laboratorios. Por ejemplo, otra de las grandes fortunas, Roemers, se benefician con esta ley, los grandes laboratorios. Eso está clarísimo. Entonces, digo, creo que está claro por qué nos vamos a oponer a esta ley, que además son empresas que pican en punta en lo que hace a la precarización y flexibilización de sus trabajadoras y sus trabajadores. Y nosotros abogamos por un desarrollo del software y la creación de puestos de trabajo de la mano de los científicos de nuestras universidades públicas, de la mano de las trabajadoras y de los trabajadores. Es decir, un desarrollo en función del beneficio del conjunto de la población trabajadora y no de este pequeño puñado de grandes empresarios que, como decía al comienzo, se apropian de manera privada del conocimiento en función, por supuesto, de maximizar cada vez más sus ganancias y explotar aún más a sus trabajadoras y trabajadores. Así que, por eso nos vamos a oponer, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado.